Hola, hoy les vamos a presentar nuestra línea de amasadoras de la marca NOVA Todas nuestras amasadoras cuentan con la taza de acero inoxidable, así mismo que el agitador y la cuchilla en la parte interior Tenemos inversiones monofásicas y trifásicas, dependiendo de la capacidad Nuestros equipos cuentan con distintas capacidades, desde 15 kilos de harina, 25 kilos de harina, 50 kilos hasta 100 kilos de harina Todos nuestros equipos cuentan con dos sistemas de seguridad El botón de emergencia, que nos va a permitir bloquear totalmente el equipo Y la rejilla de seguridad, que nos va a permitir agregar algún insumo durante el proceso de amasado Todos nuestros equipos vienen con dos tipos de panel, el conmutador y el digital Ambos con dos tipos de velocidad La primera para hacer el mezclado de los ingredientes y la segunda para el desarrollo del gluten Síguenos en nuestras redes sociales para más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!